Es decir, tenemos que reivindicar que todo el mundo, que ahora digamos de una manera general le llamamos del cuidado, pero que comprende muchísimas cosas, es todo el mundo de la afectividad, de las emociones, de tantas cosas, este mundo tiene que ser revalorizado. Porque si no, ¿sabes lo que está pasando? Que lo estamos dejando en manos de mujeres que no tienen otro remedio. Es decir, lo devaluamos tanto que la parte de trabajo de cuidado del que nos libramos las europeas se lo encargamos a las sudamericanas, a las migrantes. Y esto vale para cuidar a las personas enfermas, para cuidar a los niños y niñas, para la prostitución, para un montón de cosas, para limpiar. O sea, todo lo que era el modelo de mujer tradicional que nosotras rechazamos, todavía se mantiene porque lo hacen otras más desgraciadas que nosotras que nos han podido librar. Los vientres de alquiler, esta va a ser la última. O sea, podemos tener los hijos sin tener necesidad de pasar nueve meses con mareos. Porque, como tenemos dinero, alquilamos una señora que no tiene con qué vivir y ella nos va a gestar nuestro hijo que además tiene nuestra cara porque las células son las nuestras. Tremendo, ¿no? En el fondo implica un desprecio hacia todo lo que han hecho las mujeres durante toda la vida. Brutal. Y un recortar las posibilidades humanas.